El presidente Andrés Manuel López Obrador investigará el huachicoleo de crudo en las plataformas de petróleos mexicanos, luego de comentar que esta puede ser una de las principales causas de la caída petrolera, además del incumplimiento de contratos y la falta de inversión. Se cae la producción sin duda porque no hay inversión, porque el año pasado se trabajó en 50 pozos, estamos trabajando en 150 pozos, estamos invirtiendo mucho más en exploración, en producción de petróleo, pero también vamos a revisar lo del posible huachicoleo en la venta de crudo. El gobierno federal verificará si en efecto, petróleos mexicanos vende 1.750.000 barriles diarios de crudo al año o si pondera la piratería de este en el mercado negro. Comenzarán por revisar la terminal de dos bocas, Tabasco, la cual produce un millón de barriles diarios. Aquí los temas más importantes durante la conferencia matutina de AMLO nada más en la terminal de dos bocas, estamos vendiendo, así como se tiene que comprar ahora crudo, pues se vende la mayor parte de lo que se produce del 1.750.000 casi un millón está saliendo por dos bocas y queremos ver si es realmente un millón. Si no hay piratería, mercado negro. Luego de comentar que en diciembre la producción cayó en 300.000 barriles diarios, seguirán comprando petróleo crudo y gasolinas al extranjero para levantar la producción y explorarán 100 pozos más que el año pasado. Insistió en que no rescindirán ninguno de los más de 100 contratos celebrados para la extracción, tras recordar que con la aplicación de la reforma energética debían producirse cerca de 3 millones de barriles diarios al año, pero solo se alcanzó un máximo de 1.800.000 y en diciembre cayó a 1.700.000. ¡Gracias!